Otra final. Primero, ¿cómo estás? Físicamente estás... Vas a estar al... Caras, después de los 41... Tengo muchos objetivos. Agredir a mis amigos, mi familia, mis hijos. En casa, agredir a mi familia. Depende de mí. Yo también podría ser un poco más cariñoso si no soy. Es mi manera de ser también. Si tienes algún problema o hay algún problema de verdad... Recuerdo una parte de la entrevista del año pasado. Me voy a retirar en el Madrid. ¿Por qué le cortas ese pelo? Un desastre. Ha sido una temporada complicada esta. Tú llegaste tarde, con la sanción. ¿Te costó pillar la temporada? Me paré muy bien para empezar a elevar cinco partidas por una tontería. Por él no se puede empujar al árbitro. Ya, pero agredir a la gente es mejor que dialogar mi opinión. ¿Por qué? No sé. ¿Palón de oro? Yo. Mi novia me ha dicho es buenísimo. Mi novia me dice eso. Está grabado. Si quieres, yo te muestro. Oye, vamos a un test que ha preparado Edu Aguirre, ¿vale? Perfecto. Edu, vente, venga. Cris, preguntas cortas, respuestas cortas y sin pensar. Vietnam. Empezamos. Si pudieras pasar desapercibido un día, no ser Cristiano Ronaldo, ¿qué harías durante ese día? La mente. Cuando te saltas tu dieta, ¿qué te gusta comer? CR7. ¿Quién es más guapo, tú o yo? Yo. Y para acabar, pide un deseo en voz alta. Lo que más te apetece. Agredir mis hijos. Cristiano, me ha sido un placer estar contigo en esta entrevista.